Buenas tardes ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ey miren una gran bolada ahí para arriba! ¡Se venía! ¡Vuela! ¡Ah! ¡Se va a levantar! Le digo a Marvin y yo, vamos a ir a comer, tengo ganas de comer aquellos huevos, pero lo del pollo va a gustar el huevo. ¡Ay, sí! ¡A dormitar! ¡A dormitar! ¡Ay! ¡Chucha! 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 ¿A quién es? ¡Vaca! ¡Miren! ¡La chucha! ¡Estoy poniendo leche! Otra, igual la de la Marvin, así para un lado. ¡Oye, Marvin! ¡Este la vi, amor! ¡Igual la de Marvin! ¡Ya! Mira, que el día es así huey. Y así se le percaya. ¡Mira! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay nada Vamos 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 Por eso se ahogan las personas Esa es una corriente porque cuando estas ahi cerca no la ves ¿Cuál? Eso para el Y eso es lo que dicen que le llaman alpacas Alpacas Pero son corrientes Mira cuando echaste una chela de abajo Corrientes Bien corrientes Aquel dia vine a comprar ahi le digo a los bichos y cabala Esta aqui fue mira Tenia yo caminando y de la nada Este es algo pajero Oye aqui esta peligroso caerte buh No hay nada No hay nada Aquí ya algo Algo tenazudo Alla va a caer Bien Bien me voy yo sigo ahi Mira galanca La gaviota hermano Pero es bien que yo no se si alla me va a dar el otro mirador El mas grande Lo deshicieron Alla habia uno mas grande Y hicieron ese Vamos a tomar fotos aca Asi no? Mira oscuro hermano ahi Bueno con ausencia del gordo va porque el gordo esta enfermo y Lamentablemente este Estos son muy gustos Estos son muy gustos Bonito se ve cuando Hay solo enchufaderas mas Sólo hay enchufaderas mas Que bonito esta la verdad Que bonito Que bonito Y las tapas en un fruto ya me maran En hacia de la pita Que bonito es lo bonito y dejamos abierto y ahí dejé mi cartera y afuera dejé mi cartera mi dinero, el rollo billete mami está bien bonito, solo queríamos mostrarle esta belleza y no me suelto el pelo porque voy a llegar así es que ya voy a llegar glamorosa para los papis está bien oscura vea a usted le dice si ve es el liso vámonos me voy a ir a parar me voy a quitar el sueño ya está quitando el sueño ah no vámonos después me he levantado ahora o si es madrugada está en medianoche, está en medianoche también está pegando una desvelada se hace un poquito oscura pero no es casi nada andan volando alto los sopilotes allá vámonos pues vámonos porque es inógeno cabalas han sacado en la intro a Maloia y a la Jenny van a llevarse aquí esto para el túnel quiero a Simón contesto los mensajes mira don Alex no me dice tiktoker ya no me dice tiktok ahora lo hacemos juntos en Instagram la están siguiendo en Instagram ha subido los tiktok bien dicen que uno nunca hay que decir de esta agua no debe ver porque mira el termino pueden ver en cualquier chupadera mala muerte menos en tiktok pero ellos a mí me ven en chupaderos y me ven en tiktok también en las dos cosas por eso no va a haber problema por eso no va a haber ningún problema traiga la cámara por eso no me está hablando no me lo juro que va para el para el está buscando el baño va ay go a ver buscando a ver qué anda va que se esta parte de la maricada túnel 4 no la que están cargada no se sabe que se va a ver como que se empieza de alguna maquinaria va no es posible fijaos no es posible que si 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 es que me dice Marvin dígale a la cámara para que nos lleve yo no he dicho nada ni ha hablado vamos no le vaya a volar agarrar el garrotillo aquí va a morir verdad hermano la alta gamusada miren por esa apestada ay es ingrato y vos no la vi alguien ah por esa apestada ahí venía ay hermanos rosa tú estás dura yo sí que te lo voy a deber porque yo espejo no utilizo ahí están los altos hermanos que se han yo creo que engordaron yo creo que no cabemos hermano oye aquí está chile no le vendemos un beso vas a ver que anda hinchado ayer el labio porque comí carne estoy hinchado bueno señores si señor ya casi llegamos a nuestro destino se oscurece no es un pequeño y este pero como pegajoso apaguen 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 ven ven y para eso pensé que algo importante y para eso pensé que algo importante es muy importante es muy importante y eso que es muy importante rolón el condón de sabores rolón pero ella lo pasa así en la tierra lo pasa a la hermana esto es que parece un mamón ay no te voy a dejarlo para que no se te miras 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 la chelita pasenme la bolita la gente estaba echando el otro aquí y la chile alargando y la chile alargando el río de Kevin la gente me lo va a hacer en el labio la gente me lo va a hacer en el labio me sale el nudo la chile alargando el río de la cámara ustedes saben que ahhh vamos a mostrar ahhh bien lo conocen esta es la niña que lleva las cositas la chile alargando la chile la chile alargando la chile yo lo hice con esa foto no he ido a la chile ya no lo conoces ya agarras el otro labial es un jabón es verdad yo lo conozco mire que rico huey yo ni lo vi no huele bien rico es bien fuerte el olor es bien fuerte el olor pues si vamos a pagar por algo que no una vez te voy a traer una toalla de un ratito y por eso no dejabas salir a la edad muy chida yo no la llevaba a vos en otro bolso creo que le había echado en la mía creo yo y no nos dejaban salir por ese pasmado ya cuando íbamos a no se donde yo la llevo y se regresa no la apagó me lo creo yo no lo sé si falta algo no voy a salir del rancho aunque sea una toalla que falta de mano no te deja salir yo creo que la apagó ella que bueno verdad hermano aquí andamos en los altos libertades como andamos en los altos libertades en los altos libertades en los altos libertades en las altos libertades ahorita ando soltera y ahorita ya vamos por el túnel numero 3 este es el gran el4 el mas chiquito el mas chiquito el mas chiquito es el mas que El de atras bueno hermanos ya llevamos 13 minutos vamos a despedirnos yo no me puedo hablar anécdota el cuento y no se les olvide una cosa amar a quien amar a Dios compartir amar a Dios sobre todas las cosas yo les olvido una cosa muy importante amar a Dios sobre todas las cosas compartir y disfrutar siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y amane y amane nos vemos en el próximo yo los bendiga bendiciones y y y y y y y Gracias por ver el video.